Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Se abrió un botón de Rosat Hoy es 8 de septiembre Y celebramos la Natividad de la Virgen María Fue imprescindible la alegría que reinaba en la casa de Joaquín Y de Ana Después de tanta espera y de tanta oración Nació una niñita y algunas comadres meneaban la cabeza con cierta compasión Mejor hubiera sido niño No obstante participaron también de la alegría de aquella santa mujer Ya entrada en años A quien se le había borrado la deshonra de la esterilidad Tuvieron a bien llamarla Miriam Es decir, María María trajo alegría y felicidad al hogar tranquilo de sus padres En la población sosegada de Nazaret También se extendió un manto de paz y de dulce expectativa Era como la aurora de un gran día por nacer El reloj del mundo comenzó a anunciar tiempos nuevos Ya brilló la estrella de la mañana Por tanto va a nacer el sol Una ráfaga de aire penetró por las ventanas Invadiendo el templo de Jerusalén Desrojó al suelo el pergamino de Isaías Que se desenrolló Un levita lo tomó del suelo Y leyó la parte que quedó a la vista Y saldrá un renuevo del tronco de Geset Una flor brotará de su raíz Reposará sobre el Espíritu del Señor Espíritu de sabiduría y de entendimiento Espíritu de consejo y de fortaleza Espíritu de ciencia y de piedad Y estará lleno del Espíritu del temor del Señor El levita movió la cabeza Y un tanto perplejo Colocó el pergamino En el estante y se asomó a la ventana Los tiempos están maduros Han brotado las flores El fruto bendito no debe tardar Cuando aquel 8 de septiembre del siglo I El Hijo de Dios vio sonreír en la cuna A la que tenía elegida por madre Debió sentir gran alegría y contento El Espíritu Santo vio con gozo aparecer en la tierra Aquella por medio de la cual Él iba a convertir en muchos desiertos de almas En jardines de santidad